Buenas tardes, seguimos disfrutando de Conectados y hoy podríamos decir que en un programa más, pero ningún día es igual y nunca tenemos a una artista como Kani García. Kani, qué gusto tenerte de regreso en Costa Rica. Digo de regreso en Costa Rica porque yo te conocí hace como nueve años más o menos, estaba empezando yo en medios de comunicación. Ya estaba empezando también. También, bueno y me llevaron a conocer a Kani García, incluso fue la primera entrevista que vi que le hacían a alguien y yo estaba como emocionado, era como casi que mi primera vez en estas cosas. Entonces es un gusto tenerte acá en la casa de Conectados y lo primero que queremos saber es qué tal el regreso a Costa Rica. Espectacular, bien bueno, siempre ya es un gusto. Yo creo que cuando ya conoces un país y sabes lo que esperas y te la pasas bien, porque bueno, sabes lo que esperas y no es bueno, pero te asustas, pero cuando la pasas bien, pues ya te preparas. Mentalmente dices, ay qué chévere que voy a regresar a Costa Rica, qué bueno, sabes a quiénes vas a ver, siempre conoces cosas nuevas. Así que fue siempre una alegría cada vez que me ponen fecha de regreso acá a Costa Rica. Bueno y precisamente hablando de conocer además de hoteles, calles y hoteles, bueno y medios de comunicación, ¿qué otra cosa has conocido? ¿Has logrado ver algo? No. ¿Nada? Playa, montaña, fanáticos. No, sí, fanáticos, gente, gente obviamente y más nada. Porque sí, la primera vez que vine me llevaron creo que un volcán. Ok. No sé dónde sería porque hace 11 años, pero esa fue la única vez. Ok, entonces ya después de eso, gracias a Dios, pues ha habido tanto trabajo, entonces siempre digo, me voy a quedar un día más, siempre lo digo. Y de ahí no pasa. Pero bueno, de ahí pasa que ahora tengo que ir a Panamá, me dicen, no, es que estás cerquita de Panamá y hay que hacer promo allá, bueno, vamos. Entonces antes digo, bueno, pues voy a ir un día antes a Costa Rica. No, es que nunca he ido a hacer El Salvador y mira, ahora vamos a sumar El Salvador. Ok. Ok, nuevamente veré Costa Rica en el próximo viaje. ¿Y de comidas has probado algo o no has probado mucho? No, no he probado mucho. Nada, ni el gallo pinto. No, el gallo pinto sí, el gallo pinto sí, riquísimo, claro. ¿Picadillo, sopas, eso? Sopas sí y me encantan, picadillo no. Ok, no, entonces para el próximo viaje toca paseo. Picadillo, paseo, playa. Bueno, ok, vamos a ir tomando nota, entonces para todo eso, ya nos, bueno, nos anticipaste que vas para Panamá. ¿Y de dónde venís? Vengo de El Salvador, antes de eso Guatemala, con Panamá acabo Centroamérica y bueno, obviamente hay mucho más, pero acabo esta parte y ya de ahí me voy al sur, voy a Argentina. ¿Y todo esto para la promoción? Para promoción. ¿De Soy Yo? Claro, de Soy Yo y entonces el febrero 2 arrancamos ya lo que gira y bueno, esta visita promocional es importante, es cómo reconectar, porque la idea es antes de que acabe el año anunciar fecha de concierto acá en Costa Rica para el próximo año. Ok, perfecto. Es que esto me encanta porque este disco soy yo, yo le puse ese nombre con mi permiso, para mí es un disco mágico. Es un disco mágico porque bueno, sé que toda la producción es en Puerto Rico, el equipo de trabajo, el trabajo que vos hiciste, el estudio de grabación, o sea, no fue como un rejuntado, decimos nosotros, de diferentes países, sino que todo se fusionó ahí, probas con diferentes letras, probas con diferentes artistas, por ejemplo, bueno, a mí me encanta Bailemos un Blues, es una de mis canciones favoritas, Confieso es de esas que saco de violín y bueno, soy yo, o sea, son canciones de canciones, ¿cómo estuvo todo el manejo desde la producción hasta escribir las canciones y demás? Pues mira, fue un manejo lindo y distinto, distinto a todo lo que he hecho anteriormente. Yo hace, cada vez que hago discos siempre es como con prisa, o sea, ahora mismo estoy pensando en lo que va a venir en el próximo álbum, en empezar a escribir, aunque falte todo, porque siempre se maneja todo como con cierta prisa, y te dicen, mira, no, tenemos que tener ya algo, y tú dices, espérate, si no he empezado a escribir este disco en particular, distinto a otro, me tomé un año completo en escribir, en vivir, en estar relajada en mi casa, en decir, hoy no voy a escribir nada, hoy no tengo prisa, o mañana voy a escribir dos canciones en un día, porque tengo todo el día. Entonces, eso cambió todo, el ritmo, el poder releer, yo me acuerdo que hice un viaje de fin de semana, que solamente era para editar letras. Me fui a Nueva York, y estaba allí, relajadísima, con amigos, y lo que hacía era todo el día leer lo que estaba escribiendo, leer lo que tenía ya, editar, esta palabra no queda bien aquí, mejor esto, nunca tienes ese tiempo. Eso hace que al final del álbum, digas, valió la pena todos estos detalles, y mirar es como pintar la pared y echarte para atrás y decir, mira, mira que bien se ve. Calidad, calidad. Calidad, mira que hay un racuñito. Y nada, también, obviamente, primera vez que trabajo con mis músicos, que me conocen hasta las respiraciones, saben qué me queda bien, qué no me queda bien, saben hacerme algo demasiado a la medida. Entonces, es un disco muy distinto por todas esas cosas, hacen que le tenga como un amor muy grande a lo que es este álbum, a diferencia de otros, que se trabaja como que muy a la prisa, muy a la fábrica de carnes, vamos, vamos. Y no da chance para que la creatividad también fluya, para que esas cosas pasen. Y hay algo también que pasa en este disco, que hay colaboración con Melendi, y está la colaboración en Banana Papaya, que esa canción me encanta, porque, con Residente, porque es como un juego jocoso decir, a la vuelta somos iguales, somos la misma cosa, una cosa por ahí y una cosa por allá, lo que hace que cambiemos, ¿qué tal estuvo trabajar con ellos? Fue espectacular, con Melendi fue una experiencia linda, porque fue demasiado generoso, fácil, accesible, me dijo, la voy a cantar completa, de arriba a abajo, o sea, no me dijo, quiero hacer esto, me dijo, voy a cantar todo, lo que tú sientas que me quede bien, ahí me pones, no pasa nada. Fue como todo, como yo quisiera, entonces tuve la oportunidad de editar y de sacar lo mejor de él, y de decir, me encanta cómo hace esta toma, voy a usar esto de él, aquí me gusta más cómo me quedó a mí, voy a usar esto, entonces pude tener esa oportunidad de trabajar con alguien que fue tan fácil. Por otro lado, un tipo que es un cantautor en este momento internacional, que es de mi misma generación, puede haber hecho algo con alguien de mucho, por ejemplo, soy fanática de Juan Luis Guerra, decir, voy a usar a alguien más que ha sido importante en lo que ha sido mis influencias, pues el trabajo con un colega fue lindo. Por otro lado, Residente es alguien maravilloso, porque el tipo tiene un ingenio creativo que te está retando constantemente, que te dice, no, esta palabra no, ¿qué tú crees de esto? Y yo le digo, no, eso no me gusta, y estamos como en una pelea constante, que a la misma vez es una chulería, porque te reta, te reta mucho más. Y bueno, también era un momento importante en el álbum, en el que ya se había acabado, crucial. ¿Cómo hago para decirle a mis músicos, vamos a volver al estudio? Pues por eso decidimos buscar un DJ, y utilizamos pistas de un hondureño que se llama Trucos, con quien era programador que le ha trabajado antes, y que tenía una pista espectacular que él había creado, y esa pista, bueno, pues le hizo sus arreglos para que fuera la justa medida de Residente y Cani García. Y bueno, me lo disfruté mucho, porque es un tema muy serio, hablar de equidad de género es algo bien necesario en estos tiempos, pero poderlo hacer de una forma graciosa, pero que no perdiera al mismo tiempo credibilidad, pues creo que solamente Residente hubiera sido el justo a la medida que podía estarle invitado. Quedó, quedó, bueno, para mí son de las canciones lindas, y como vos decís, que habla de la equidad, pero de un tema jocoso, bien planteado, bien cantado, y se escucha fresca además la canción, o sea, el que no la ha escuchado, tiene que escucharla, y ahora que vos estás hablando de Juan Luis Guerra, ¿te ves cantando con un artista como él, o con qué otro artista te visualizas? Uy, con un montón, de aquí de Costa Rica me encanta Debbie, somos buenas amigas, me encantaría en algún momento hacer algo con ella, me encantan Joaquín Sabina, Jorge Drexler, Rosalén, Natalia Lafulcade, hay un montón, yo creo que cantautores siempre he sido fan, Vicente García me fascina, Santiago Cruz le tengo mucho cariño, y he hecho cosas con él y seguiré haciendo, siempre me voy por esa línea de cantautor. Ahorita vos estabas hablando de que a veces nos piden el trabajo, y sobre todo el trabajo creativo, que a veces es difícil, porque no todos los días amanecemos creativos, hay días donde estamos como de cuerda, y otros días donde estamos explosivos, ¿cómo nacen las canciones de Cani García? Después de algún golpe emocional, después de que una amiga me contó una historia, uy, es que vi esto en una película, y ahora lo quiero hacer en mi versión, ¿cómo pasa eso? Todas las que has dicho, todas, a veces vivencia, casi, casi, poco de vivencia, pero a veces vivencia, a veces conversaciones con amistades, a veces viajes, a veces películas, a veces series, a veces libros, de todo un poco, todo es como una herramienta maravillosa para uno nutrirse, y para uno de ahí sacar y poder escribir, y también hay veces que crees que escribiste algo sensacional, y al día después, lo bueno de evaluar las cosas frescos, es que lo escuchas y dices, esto no sirve para nada, volvemos a empezar. Volvamos a darle, este disco tiene eso también, que es como un disco donde Cani García se siente que realmente es ella, o sea, soy yo, y has aprovechado este nombre muy bien, para plantearte sin maquillaje, para invitar a otras artistas a decir, salgamos tal cual somos, pero si le preguntamos hoy, aquí en Costa Rica, a Cani García, ¿cómo sos vos? ¿Qué podrías decir? Soy bien similar a lo que la gente ve. Es romanticona, así como te escuchas también. No soy tan romanticona, creo que sí soy, pero no soy nada llorona, por ejemplo, me cuesta demasiado llorar, me cuesta mucho, no sé por qué, entonces soy la tipa más rara, porque lloro en los momentos más inadecuados posibles, el otro día estaba en el avión de hecho, y vi algo en Instagram, y me puse a llorar como una tonta, el de al lado me estaba mirando, y dije, debe decir que estoy mal, seguramente, tengo eso, soy bastante accesible como me ven, hablo demasiado, a veces me debo de apagar, hablo mucho, y nada, me gusta también escuchar, pero hablo mucho, y siempre tengo esa pelea interna que digo, cani, déjalos hablar, escucha a los demás, como que tengo esa cosa por ahí también. Y es también brava, chichosa, o en la parte cuando se la molda. Soy brava, soy brava, sí, trato, creo que cada vez me pongo más boba, o no sé qué palabra aquí, tengo una, pero no sé si es mala, apendejada, o sea, se puede decir, no sé, como eso, como que con los años me voy poniendo así, antes era más brava, cada vez como que las cosas me molestan menos, los corajes me duran poco, demasiado poco, eso sí tengo, me molesto bravamente, y a los 10 minutos se me olvidó porque estábamos peleando. La entiendo a la perfección, cani, normalmente a mí me gusta despedir cada una de las entrevistas con algún regalo del artista hacia los fanáticos, me gustaría, si nos das permiso, y yo feliz de poder tener una serenata acá íntima con vos, tal vez de un pedacito, y yo sé que tal vez muchos te pedirían una canción en específico, yo quiero que vos nos regales la canción que vos querás, nada más que sí, en la voz de Cani García y tocada por Cani García, así que vamos a darle entonces, de una vez, ¿qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar un pedazo de Soy Yo. Ok, de acuerdo. Creo que es aquí. A ver. Soy yo, la primera que desea olvidarte, la que muere por ser la misma de antes, antes de encontrarte, soy yo, la que vive ya cansada de llorarte, la que sueña con volver a enamorarse, otra vez, soy yo. Yo espero que a muchos les haya pasado lo que me pasó a mí de la piel chinita, de escuchar las letras de estas canciones. Cani, ojalá que no dejes de producir canciones con sentimientos, con sentido, con magia, canciones que pueden conectar con los que vivimos el amor o el desamor en ese montón de momentos que nos da la vida, y muchas gracias por acompañarnos. Acá en Conectados quedamos felices, y no sé si querés decirle algo a los chicos antes de irnos. Gracias por estar aquí a Conectados, gracias por el amor que siempre me regalan, y por este ratito, por pasarla siempre súper lindo, por hacer de Costa Rica cada encuentro, uno siempre memorable, y con ganas siempre de tener ese día libre que ya se nos dará. Un beso grande, bendiciones. Buena vida, Cani. Bueno, chicos, nos seguimos con música. A seguir disfrutando de Conectados.